Dale papaleta Como dice En 3, 2, 1, tiempo Mira que te gano Te explico que tengo rapa y traes a tu hermano Una flaca te quiso, te dijo te amo Te quedaste dormido y te engaño con tu grano Hoy día yo te explico Que rapeando soy el más maldito En serio que granito para más bonito Van a hacerlo online o el va a rapear solito Yo estoy maldito Hoy día te parto la hora de improvisar Cuando tu cumpleaños está por llegar Tu madre ve a tu grano y no sabe a cuál abrazar Cállate idiota, solo desaparece Habla de una cosa, de seguro se entromece Un día la visitación sobre el oficio Ahora sabemos que el rayo se ha caído dos veces Idiota, el trabajo de seguro ya te va Tu estilo demasiado fino al improvisar Y lo último te dejó, eso te me va a aplicar Ya sabemos que te dejan como tú es al hablar Esa es una forma de seguro, solo se recrea Ya que no tienes talento, tampoco tienes idea Yo soy demasiado, por eso tu mente titubea Tanto que panjea, lo ha cambiado por idea ¿Qué mierda estás hablando? Este estúpido me está criticando Timores como la ex que me la sigue chupando Mientras me ruega a mí, tú le sigues rogando Hablan de papaleta y las chicas Que un evento no clasifica Ahora hablan de que me también le clica Porque tu ego se calla y tu envidia, me critica Estúpido fracasado Hoy día te demuestro, soy fuerte A mí me pagan para que me pongan las cosas que tú pagas para ponerte Timores tu ex que dice que la chupabas Eso diferente, oye, en improvisadas Tú te pones solgrud, camarada ¿Qué diferencia que te ofrece a batita hablada? Por lo que estaba a choque, más cerca quieres nivel De seguro no tienes talento, nada tiene fluidez Igual, igual el boomerang no regresó Porque las mismas palabras caen por su propio peso Entiéndelo, cada vez de seguro siempre va No estás loca, viene como te provoca, nada más Tus palabras no son gruesas al improvisar La palabra doble filo, siempre te van a cortar Tiempo, batería fuerte, pa' unos hermanos Para esta batalla, ¿qué fue? No me ha pasado Gustavo Va, jurado, en serio En 3, 2, 1 Pasa papaleta fuerte, pa' unos hermanos Gustavo, GG